Yo lo entiendo esto, pero es lo que voy a decir. Ojalá y esto no se convierta en dar a conocer errores de hombres que trabajamos en la comunicación, que agarramos muchachita y muchachito. Errores de hombres que trabajamos en la comunicación, que agarramos muchachita y muchachito. Errores de hombres que trabajamos en la comunicación, que agarramos muchachita y muchachito. ¿Qué cierto sigue? Sí. ¿Qué dice la gente? ¿A lo duro?